Arriba los celulares señores, a ver Salud, mi comare zurdo, la gente huacayo Servito, para ti, con cariño y sentimiento Y somos los, con saludo, saldario señor Salud para la gente positiva, para Roberto Guamán John Guamán, Eddie Guamán, Roger, Cristian, Pari, siempre por Pazabamba ¡Ama lo nuestro! ¡Disfruta lo nuestro! ¡Gosa lo nuestro! Son las naciones, los éxitos del distrito de Pauzana Y los gozanados del Perú ¡Sí, sí! Las manos arriba, los brazos arriba ¡Sí, sí! sinnúmanos arriba ¡Eso, sí! ¿Dónde están los celulares? ¡Arriba las federal, thief, hoor! Y acciones ¡Sí, sí! ¡Beíralo así! Mala vida, mala vida Que mala vida estoy pasando Mala vida, mala vida Que mala vida estoy pasando Y yo seré así Siento que estaré pagando Algo en el que yo quise Siento que estaré pagando Algo en el que yo quise Mala vida estoy pasando Tal vez estaré pagando Algo en el que yo quise Tal vez por engañar a mi familia Estoy pasando Mala vida Arriba las manitos, arriba las manitos ¿Dónde está la gente más alegre? Levantamos arriba las cervezas, Edicito ¿Dónde está la familia Canampa? La familia Canampa, por supuesto, para nuestro padrino Samuel Cierre por la capital Lima, Perú Hoy nos vamos a ver ¿Dice? Que mala vida, mala vida Que mala vida estoy pasando Levanta la guerra ¿Dónde va a perder así? Cierre por el que yo quise Como dices stake Que mala vida estoy pasando E latter doesi Siento que estaré pagando Algo en el que yo quise ¿Dónde está la mala vida? No de esa mala vida paraレnderse Las manos arriba, los brazos arriba, las manos arriba Arriba, anda, vaga Mala vida Mala vida, estoy falsa Una, más, dos Mala vida Mala vida, estoy falsa Siento que estaré pa' acá Al comer que yo quise ¿Por qué lloras, corazón, por qué? Siento que estaré pa' acá Al comer que yo quise Saludos para la familia Mesa, J. Cotita, Davis, Nerio, Pérez, para Raúl Mesa Saludos para Nación Verga ¿Dónde sale Nación Verga, saludos? Los brazos, arriba Los brazos, arriba Para los amigos Bunga, Rami, Tacha Para Sport, Águila Saludos para Nación Verga ¿Quién me dice saludo por ahí? Una cervecita, una cervecita, a ver, una cervecita Arriba los amigos de Nación Verga Arriba la cervecita 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 Cantamos sobre, gente del fondo, ¿cómo dicen? ¿Cuántas veces yo te he dicho? ¿Cuántas veces? Díselo 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 Para a mi compadre Ismaela Fargo Más de conocido de Cuamotrima ¿no? Más de conocido, Cuamotrima, no? Gracias. Me gusta. Alex Blasquez ¡Venga Venga, venga, venga! Te vean los veneos Cadance, besitos Sin llorar, sin llorar Hacia la vida ¡Salud! Con la cervecita Mi gente bonita del Romy Chonca Porque somos los mesehenados del Danu Mala vida, mala vida Mala vida estoy pasando Mala vida, mala vida Mala vida estoy pasando Mala vida estoy pasando Siento que estaré pagando Algo perdido mi ser Siento que estaré pagando Algo perdido mi ser ¡Ajá! ¡Eso! ¡Ajá! Las manos arriba Los brazos arriba Las manos arriba Salida de la familia Mala vida, mala vida El restaurante es gratuito, maravilloso El primero de la pelo señal, gracias Salud, Michelle Salud Para la corporación de armas internacionales La generación libertadores La generación libertadores Gracias ¡Arriba, Guasca, América! ¡Vamos a decirlo! ¡Salud! Mala vida, mala vida ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Mala vida estoy pasando Mala vida, mala vida Siento que estaré pagando Siento que estaré pagando Algo perdido que yo quise ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Siento que estaré pagando Algo perdido que yo quise Siento que estaré pagando ¡Buenas, Luecitos! ¡Buenas, Luecitos! ¡Salud! ¡Eso es lo adentro! ¿Dónde están los corazones enamorados? ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Me invito a todos, me invito a todos! ¡Arriba, arriba, levánteme! ¡Arriba la cerveza! ¡Vamos a olvidar las penas, señores! ¡Vamos a olvidar! ¡Cerveza! ¡Arriba! ¡Cerveza! ¡Arriba, cerveza! ¡Arriba! Una cervecita, maestro, una cervecita ¡Ale, Greci! Una cervecita, hola, un vaso, vamos Espor Águila Los amigos de Espor Águila ¡Salud! ¿Cuántas veces yo te he dicho? ¡Cuántas! ¿Quién te hizo y que te quiera? ¡Cuántas veces yo te he dicho? De que a ti solita te amo ¡Escuche, escucha! Una sola vida tengo Para amarte a ti sola ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! Una sola vida tengo Para amarte a ti sola ¡Arriba, cervecitas! ¡Arriba, Wisi Orgo! ¡Salud! ¡Ya no llores! ¡Ismael Aparco! ¡Ahí me manda guagón! ¡Qué padre! ¡Para la familia! ¡La vida es así! ¡La vida es así! ¡La gente de Caruacata! ¡Dónde está Seba! ¡Vamos, salud! ¡La gente de Caruacata! ¡Salud, señores! ¡Oye, Alexa! ¡Salud! Sebastián ¿Cuántas chicas se están pasando Mala vida? ¡A ver! ¡Salud! ¡Cantamos todos! ¡Cantamos todos! Si ella quiere alejarse Le decimos Que se vaya Que se vaya Que se vaya ¡Escuche, Dios mío! Si ella quiere alejarse ¡Escuche, Dios mío! ¡Escuche, Dios mío! De que se vaya A la mierda ¡Escuche, Dios mío! ¡Escuche, Dios mío! ¡Escuche, Dios mío! Para amarte Para amarte Para amarte ¡Partizo! ¿Dónde están los fonderos? ¡Dónde están los fonderos! ¡Escuche, Dios mío! ¡Ay, Lerio, Lerio! Del campo, ay rosa, rosa del jardín Que como pasaremos la vida Si tu padre madre no me quiere Si tus hermanos no me aceptan ¡A mí! ¡A mí la pompa! ¡Para mi compadre Zurdo! ¡Salud! ¡A mí la pompa! ¡Salud! ¡Salud papá, salud! ¡Zurdo! 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 ¡Gracias a la gente de Gcetambo! ¡Para Gachín, Gesebido y Don Canacino! ¡Para Omar Canacino! ¡Salud el oro! ¡Salud el asiento! ¡Para Amando Laura! ¡Gracias! ¡Dónde está la machina más alegre! ¡Ey! ¡Levánqueme arriba la cerveza como dice! ¡Suelve esas arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Suelve esas arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suelve esas arriba! ¡Saludito para la familia! Para los hinchas de Luisito Tapaucara dice Como para Anthony, para Misael, para Amer Para Ulises, los múnicos de Chocabunco en Choca La gente más brava, la gente chelera Es por Ávila, gracias papá, muchísimas gracias, gracias papá Y gracias para la gente Arriba la gente de Irnay, donde está la gente de Irnay Levante la mano, levante la mano Levante la mano, levante la mano Levante la mano, levante la mano Donde están las solteras, las solteras Solteras, arriba, solteras, arriba, solteras, arriba Y los solteros Se casaron las mujeres Salud con la cervecita Los solteros y las solteras Para la gente bonita de Choca, pasa Donde está mi compadre José Salud José Para mi compadre Luisito Teipe Salud ¿Dónde están las mujeres, arriba? Vamos Luisito, muévete, muévete compadre, muévete Gracias a los amigos Mira como la vela Luisito Mira como la vela Luisito Eso, 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 eso Ahora, ahora Zapatea, Zapatea Zapatea, 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 Zapatea Zapatea Vájate las mujeres, arriba las mujeres Vájense las mujeres Zapate Los abuso Y arriba las mujeres Como dijeron Los abuso Carbustata Carbustata, arriba Carbustata, arriba Carbustata, arriba 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 Los consagrados Se fríe Que bonito Que bonito Que bonito bailamos Se cansaron Se cansaron Se cansaron si o no Arriba 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 Arriba